Bandolera, juguetona, provocadora, mujer traicionera, embustera, manipuladora Insensible y sobre todo misteriosa No puedo creer lo que me pasó, caí en su juego, me traicionó Le di mi vida, le compré todo y tan malvada me dijo adiós Y ahora yo no sé cómo es la cosa aquí ¿Será que tú pasas con un trago? ¿Cuánto tiempo más voy a sentirme así? Yo solo sé que ella es Misteriosa, mentirosa, de cara muy bonita, de verte sospechosa Misteriosa, mentirosa, su cuerpo está en candela, pero es muy peligrosa Bandolera, juguetona, provocadora, mujer traicionera, embustera, manipuladora Insensible y sobre todo misteriosa Avanzando, terminando, finalizando Decían Sandy Papo cantando, este capítulo lo estoy cerrando Juguetona, juguetona, yo no estoy jugando No quiero nada, mentirosa, no me busques más Peligrosa, no quiero nada, misteriosa, no me busques más Ella me dijo que me quería y me mintió a sangre fría Pero es mi culpa, yo lo sabía Cayó en su juego, ¿quién lo diría? Y ahora yo no sé cómo es la cosa aquí ¿Será que tú pasas con un trago? ¿Cuánto tiempo más voy a sentirme así? Yo solo sé que ella es Misteriosa, mentirosa, de cara muy bonita, de verte sospechosa Misteriosa, mentirosa, su cuerpo está en candela, pero es muy peligrosa Bandolera, juguetona, provocadora, mujer traicionera, embustera, manipuladora Insensible y sobre todo misteriosa Sumba Poetry Urbana Sumba el rap Max Fisolante Fisol Music Elegante Sabes lo que hiciste, reconozco que me dolió Menos mal que te fuiste, porque el tiempo ya me curó No quiero nada, mentirosa, no me busques más Peligrosa, no quiero nada, misteriosa, no me busques más Ella me dijo que me quería y me mintió a sangre fría Pero es mi culpa, yo lo sabía Caí en sus huevos, ¿quién lo diría?